Bueno, hola a todos. Hoy quería haceros un vídeo conceptual sobre una duda que me presentáis, que me planteáis de forma recurrente. Es relativa al artículo 21, el de la obligación de resolver, artículo 21 de ley 39, y es verdad que ya había subido algún vídeo hace bastante tiempo explicando el artículo, pero son dos conceptos con los que la gente sería un montón, y eso de forma recurrente y periódica, se me plantea la duda, por lo tanto creo que es interesante clarificar estos dos conceptos más allá de hacer un análisis exhaustivo del artículo. Vale, la cosa va, a lo mejor ya intuís por dónde, por lo de los tres meses, los seis meses. Eso genera muchísimo lío. Vemos los puntos 2 y 3, los aspectos fundamentales, y os explico con ejemplo, que yo creo que es la mejor manera de entenderlo. Vale, sobre el plazo para resolver. Bueno, primero tenemos la obligación de resolver como administración, eso por supuesto, y deberíamos resolver en plazo, aunque luego no lo hagamos muchas veces. Pero bueno, la cuestión es que lo que nos dice la ley 39 es que el plazo máximo en el que debe de notificarse la resolución expresa será fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Esto es lo primero que nos dicen, y esto es lo más importante, y esto es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los supuestos. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que cada procedimiento durará lo que establezca la norma que lo regule. Cada procedimiento, esta es la ley de procedimiento administrativo común, esta es una norma general y supletoria en muchas ocasiones, porque la inmensa mayoría de los procedimientos administrativos tiene sus regulaciones propias. Por ejemplo, mi procedimiento de dependencia, pues está regulado un decreto, también en unas órdenes, bueno, parte de una ley, tenemos decreto, tenemos órdenes, procedimiento, bueno, a lo mejor uno que habéis estudiado probablemente muchos de vosotros y vosotras, procedimiento para acceder a la información pública, es un procedimiento que se regula en la ley de transparencia, y así podríamos buscar hasta, no sé, miles y miles seguro de procedimientos administrativos que están cada uno regulados en su norma correspondiente. Entonces, las normas que regulan los diferentes procedimientos, de la misma manera que te dicen oye, pues lo inicia este, lo inicia este otro, aquí haces este trámite, aquí haces el de más allá, aquí requieres este, aquí requieres lo otro, de la misma manera que te dicen todas las características de ese procedimiento, lo normal es que también te digan el plazo máximo para resolver. Entonces, lo normal, lo habitual es que cada procedimiento diga lo que establezca la norma correspondiente, y eso es lo que nos dicen en la ley 39. El plazo máximo, el que se tienen que notificar, las resoluciones, serán fijados por la norma reguladora en el correspondiente procedimiento. ¿Qué pasa? Lo normal es que las normas que regulan los diferentes procedimientos fijen un plazo máximo para resolver, pero es igualmente cierto que puede haber casos en los que o por pereza de los legisladores, o por, iba a decir despiste, en realidad por incompetencia de los legisladores, o por el motivo que sea, no se fija un plazo concreto en la norma reguladora. Entonces, para aquellos supuestos en los que una norma regula un procedimiento y establezca características sobre el mismo, pero no fije el plazo, entonces aplicamos el punto tercero. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijan un plazo máximo, este será de tres meses. Entonces, la lógica básica es esa, cada procedimiento durará lo que establezca la norma correspondiente. Pues quieres saber lo que dura el procedimiento de dependencia, pues oye, te vas al decreto de dependencia de la asunta. Quieres saber lo que dura el procedimiento para acceder a la información pública, pues te vas a la ley de transparencia. Y así con cada uno de los procedimientos. Si en alguna norma que regula un procedimiento no nos fijan un plazo, con carácter supletorio, para cubrir ese vacío regulatorio, aplicamos lo de los tres meses que tenemos aquí en la ley 39. Entonces, lo primero es, la ley 39 no nos dice que todos los procedimientos duren tres meses. No, la ley 39 nos dice que cada procedimiento durará lo que establezca la norma que lo regule. En el hipotético caso de que la norma reguladora no fije plazo, es ahí cuando metemos los tres meses. O sea, con carácter supletorio, para cubrir posibles vacíos regulatorios en algunas normas que puedan regular ciertos procedimientos. Pero luego, donde genera la mayor confusión es el segundo parajo del punto segundo. Por ejemplo, el punto segundo te dice, el plazo máximo al que se tiene que notificar la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Y luego te dicen, este plazo no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho comunitario. Entonces, claro, aquí la gente ya se lía, son seis meses, son tres meses, ¿qué está pasando aquí? Vale, aquí lo único que te están diciendo en realidad con este segundo párrafo es que para que un procedimiento, la norma que lo regule, fije un plazo superior a seis meses, tiene que ser una norma con rango de ley. O sea, en realidad lo que te están diciendo es que no puede ser que a través de un reglamento, de una norma reglamentaria, se fije un plazo superior a seis meses en un procedimiento. Eso es lo único que te están diciendo. No te están diciendo que no puedan durar más de seis meses, ni te están diciendo que los procedimientos duran seis meses, no. Cada procedimiento durará lo que establecerá la norma correspondiente. Si la norma que regula el procedimiento es una ley, entonces podrá durar lo que les dé la gana. Yo tengo, tenemos en Galicia, procedimientos que duran nueve meses, que duran un año, que duran dieciocho meses, lo que no es de la gana, porque están regulados en leyes. Ahora bien, la restricción que tenemos en este segundo párrafo del punto segundo es que no puede ser que un decreto fije una duración superior a seis meses en un procedimiento. Esa es la única limitación que se está estableciendo. Y es lo único para lo que afecta lo de los seis meses. ¿Hay procedimientos que duran más de seis meses? Por supuesto que sí. Hay montones. Yo conozco montones de Galicia y seguro que cada uno en su comunidad autónoma, seguro que lo hace también en el Estado. Hay montones de procedimientos que duran más de seis meses. ¿Por qué? Porque son leyes las que fijan esos plazos superiores a los seis meses. Lo que no se puede dar es que sea un reglamento. Es que eso es lo que nos dicen. Por eso es importante entender, claro, no solo fijarse en los plazos, que por supuesto que sí, y efectos de examen es lo que nos pueden preguntar, sino entender qué nos están queriendo decir los legisladores. ¿Te vale? Cada norma regulará, o sea, cada procedimiento durará, lo que establezca la norma que lo regule. Genial. Lo que sea, vas a la norma y miras el plazo. Y luego te dicen, estos plazos establecidos en las diferentes normas que regulan los diferentes procedimientos, en principio no pueden ser más de seis meses, salvo que sea norma con rango de ley o venga previsto en el derecho comunitario. Consecuentemente, una norma con rango de ley puede fijar un plazo superior a seis meses. Puede fijar siete, ocho, nueve meses, un año o lo que le dé la gana. Y lo mismo en derecho comunitario. Consecuentemente, la restricción de facto que se está estableciendo en este segundo párrafo del punto segundo es, lo dicho, que un decreto, que un reglamento no puede fijar plazos superiores a seis meses. Sí que lo puede hacer una norma con rango de ley, y de hecho lo hace en mogulando ocasiones, y también lo podría hacer una norma de derecho comunitario. Vale, entonces, esa sería la lógica. Y os lo traslado con un ejemplo mío. El procedimiento mío de dependencia lo tenemos regulado en un decreto para Galicia. Un decreto, bueno, teníamos uno del 2010 y ahora el año pasado, en 2023, lo hemos modificado. Entonces, mi procedimiento de dependencia viene regulado en un decreto. Claro, no puede ser, y de hecho, mi procedimiento justo, el decreto fija los seis meses, no podría ser que el decreto mío de dependencia fijara una duración, por ejemplo, de ocho meses. Eso no podría ser porque contravendría esta restricción que tenemos en la ley 39. Ahora bien, si mi procedimiento de dependencia estuviera regulado en una ley, entonces sí que podrían haber fijado un plazo de ocho meses, de nueve meses, de diez meses, o lo que les diera la gana. Entonces, la limitación es esa. A lo mejor con mi ejemplo lo visualicéis bien. Como el procedimiento mío de dependencia en Galicia se regula a través de un decreto, no puede ser que ese decreto fije un plazo superior a seis meses. Y de hecho, en el caso concreto del mío, lo fija exactamente seis meses. No podría fijarlo en uno más. Ahora bien, si mi procedimiento de dependencia estuviera regulado en una ley, entonces podría durar siete meses, ocho meses, nueve meses, o lo que hubieran estimado oportuno los legisladores autónomos de Galicia. Porque entonces, al ser una ley, no nos veríamos afectados por esta limitación. Bueno, entonces, eso es lo que nos están queriendo decir con lo de los seis meses. Simplemente eso. Recapitulando, cada procedimiento durará lo que establezca la norma que lo regule. La que sea. Luego, las normas que regulan los diferentes procedimientos, claro, a veces son leyes, a veces son reglamentos. Depende del procedimiento que sea. Hay, como os digo, miles de procedimientos. Si la norma que regula el procedimiento en cuestión sobre el que queremos saber el plazo para resolver es una ley, podrá fijar el plazo que le dé la gana. El que le dé la gana. Ahora bien, si la norma que regula el procedimiento en cuestión es un decreto, es un reglamento, entonces no puede fijar plazos superiores a seis meses. ¿Vale? Esa sería la restricción. Es decir, los legisladores, cuando aprueban una ley, tienen libertad total y absoluta para fijar el plazo para resolver que les dé la gana. Ahora, si regulan el procedimiento por vía reglamentaria, entonces tienen esta restricción de los seis meses. Y luego, en última instancia, lo que tenemos en el punto tercero es, en el hipotético caso de que los legisladores, ya sea en la ley, ya sea en el reglamento, da igual. En el hipotético caso de que los legisladores no hayan fijado un plazo concreto para el procedimiento en cuestión, entonces, con carácter supletorio, aplicamos lo de los tres meses. ¿Vale? Entonces, la lógica esa. Cada procedimiento dura lo que establece la norma correspondiente. Si la norma que regula el procedimiento es una ley, podrá fijar el plazo que le dé la gana. Si la norma que regula el procedimiento es un reglamento, no podrá ser superior a seis meses ese plazo. Y si la norma que regula el procedimiento, ya sea ley o reglamento, no fija plazo máximo de resolución, entonces, con carácter supletorio, aplicamos los tres meses. ¿Vale? Esa sería un poco la lógica. Espero que al ir ahí tan conciso os haya valido para disipar posibles dudas. Que os haya gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes. Chao, chao.